Ok, bueno, vamos a empezar. Quiero mostrarles esto de la entrada, yo quedé súper, 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 súper alegre, porque vinieron a tirar calle, calle donde yo vivo, al barrio, bueno, ya había asfalto, pero volvieron y tiraron el asfalto nuevo, lo dejaron muy bonito, muy lindo, precioso, es una belleza como lo han dejado. Bueno, estos empezaron, esta gente empezó temprano, muy tempranito, para que la gente pueda circular, ir a sus trabajos sin ninguna dificultad. Ellos tienen parqueado sus carros, sus camiones, acá. Allá tienen la señalización de una persona que está trabajando para ellos, para la ciudad. Y así es como empezaron. Es increíble, es como trabajan por acá, yo sé que en todos los países no hay las mismas posibilidades, pero aquí vemos que lo hacen de una manera tan rápido que a mí me dejan sorprendido. Esto no es nada más aquí, esto es en diferentes partes del país. Pero hoy tuve el privilegio de despertar y levantarme temprano y ver que estaban trabajando. Ahora esperé de tomar este video hasta la hora de que hayan terminado para poder enseñarles, mostrarles cómo van dejando, cómo van trabajando ellos lo que es la calle. De una manera rápida y eficiente. Sin titubear. Bueno, un país que tiene a lo mejor los recursos para hacerlo, pero vemos que en otras partes, en otros lugares, quizás no. Máquinas avanzadas, bien organizados y ocupan el dinero para lo que tienen que ocuparlo, ¿verdad? Así que es lindo poder observar todo esto. Y que esto también sirva de ejemplo para otros. No hay mejor vista que esta pobres. Miren qué panorama más lindo. Les han dejado una calle hermosa al vecindario. Una calle súper linda. Y hoy sí puedo bicicletear. Hoy sí puedo darme el gusto de andar en bicicleta. Ahora, ahora, ahora sí. Ahora sí, vamos a ver hasta dónde han avanzado. A mí lo que me impresiona es que este asfalto ya está listo para circular en un 2x3. No sé qué le pondrán, pero ya está ready para circular. De un momento a otro. De un momentito a otro. Es un par de horas que esto está listo. Eso es lo que a mí me sorprende. Y no es cualquier capa. Es una capa gruesa. Una capa que tiene muy buen revestimiento. Todavía huele a falta esto. Creo que allá van. Allá están. Allá están los jóvenes. Ya está la gente descansando y trabajando. Allá tienen las máquinas. Está lindo. No van dejando. Así que es lo que quería mostrarles. No, no van dejando. ¡Uff! ¡Uff! Cánse este de los problemas completos. ¡Uff! ¡Uff! Hoy sí vamos a la bajada. Está la calle, jóvenes. que rico el aire rico el aire, delicioso y más lindo ver esto welcome to Arkansas welcome to Arkansas a natural state enjoy and God bless you thank you for watching this video hasta pronto, hasta pronto, hasta el próximo video bueno y por lo tanto haciendo un poco de ejercicio también aprovechando así es al finalizar el día ya estará listo toda la colonia, todo el barrio hasta pronto amigos bendiciones bendiciones y 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